Y ahora siguen el uso... van a ver, no hay lista de oradores. Carlitos López, de Presidencia de la Nación. Nuestro querido compañero Carlos López, no sé si todos lo conocen, pero con Carlos muchos hemos compartido largas manifestaciones en la resistencia al neoliberalismo y nos han corrido a palos varias veces. Carlos López. Esto es demasiado para mí. Y la única reflexión que les dejo, cuando apareció Carta Abierta, siempre decimos, fue una bocanada de aire puro que nos hizo mucho bien, porque daban respuestas que nosotros deseábamos y no tenían por ahí la capacidad de hacer. Pero como Néstor decía, siempre hay que doblar la apuesta. La única cosa que les propongo ahora a ustedes, no solo que den respuestas, sino que generen las preguntas para que la sociedad pueda responder sobre este proyecto. Gracias a todos.